En el trópico, estamos más festivos que nunca. Del 6 al 18 de diciembre, Feria Nacional de Navidad de Tabasco 96. Exposición Nacional de Artesanías. Regalos navideños. Calzado y piel. Juguetes. Cocina. Eventos artísticos. Culturales. Tradiciones mexicanas. Villahermosa te espera del 6 al 18 de diciembre. Feria Nacional de Navidad, Tabasco 96. Vive la Navidad del Trópico.